für welche que no pare la fiesta que tengo aca mono nadie lo sabrá es un mono de peluche Asi que, tenemos aca el querido cuchillo vamos a abrir esta caja poderosa y mágica Así que vamos a abrirlo Voy a rajar esta parte Al frente de ustedes Para que vean ¡Ah! ¡Ah! ¡Ábrete sesamo! ¡Ah! Esto es como abrir un regalo de Navidad ¡Ábrete sesamo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Potter! ¡Vamos! ¿Por qué vean Potter? ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es genial! Se ponía a ver estas cosas en vez de lo que le había llegado, ¿viste? ¡Lo tengo! ¡Está acá en mis manos! ¿Qué es esto? Espera, no sé si se abre de este lado ¡Ah! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Me siento sumamente profesional! ¡Ah! ¡Hice muchas cagadas! ¡No, mono! ¿Qué te pasa, monkey? Y acá está ¡El preciado objeto! ¡De la vida del mono! ¿Contendrá un mono? ¡Yo quiero un mono! ¡Oh! ¡Me contiene una carta! Vamos a leer la carta Vamos a leer la carta Y la carta dice Has alcanzado algo que muy poco se alcanza Bueno, que en realidad muchos Tienes más de 100.000 personas suscritas a tu canal Bueno, que en realidad ya casi... Menos a la carta típica de YouTube, ¿no? ¡Adiós! Y ahora... ¿Está acá atrás de esto el mono? Creo que la abría al revés A ver, déjenme confirmar Si no está acá, ya no está nunca más Le agarraba alto ataque Le agarraba alto ataque Oh, no me lo puedo creer Potter Está acá Está acá ¡Dios! LOL Es que me puso un efecto de la cara Que yo le pongo a mis videos en la placa Porque la placa tiene como un zoom extra Y me miré así Y parezco un marciano, un mono Miren, chicos No es hermosa Oh, por Dios ¡Aaah! Es que no me lo creo Es que no me lo creo No me lo fucking creo que esté acá O sea Cuando la ves en persona Perdón, me estoy mirando el efecto Cuando la ves en persona Es como más O sea O sea, miren ¿No ves que dice Robles YouTube? Para Robles YouTube Por sobrepasar Los 100.000 suscriptores moniles En serio, ¿qué es? Tenerla acá Tenerla acá O sea Yo a los 6.000 suscriptores 5.000 No les miento Me miré al espejo Porque si Es como un 50 y 50 ¿No? Así que No me voy a poner melancólico Porque no puedo No No me voy a poner melancólico Ni a decir Unas frases Intelectuales del mono Porque a mí no me sale eso Pero sinceramente Muchísimas gracias Porque gracias a ustedes Prácticamente conseguí esto Que era como una meta Meta Y te imaginas O sea ¿Te imaginas Si tengo la del millón En algún momento? O sea ¡Pum! Me explota la cabeza Es que yo la veo en videos de YouTube La veo en eso Y como que es Pero cuando te llega acá Y la tenés Me voy a clavar esto en el ojo Y yo lo sé Pero cuando te llega acá Es como más Sí O sea No La carta de YouTube Nada Muchísimas gracias No Es que Me sale el gracias No más Porque ¿No queda muy pobre? Es como que está ahí atrás Repobre Pero bueno Está ella sola Pero bueno Por este gameplay Eso se va a quedar ahí Me dijeron Robles Rellená esa parte de la pared Con posters Y gustos tuyos Y sí Eso es lo que voy a hacer O sea Voy a ir Teniendo los posters Y después Lo voy a pegar todos de una Así que ahí voy a tener mis cosas ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Ignoré mis pelos Es que me levanté Y me acosté con el pelo mojado Entonces me levanté Y me levanté con estos Pelúmenes Así que no No pasa nada Como ven ahí Estamos en Splix.io Y yo creo que es el nuevo Sliderio O sea Punto Ahí estamos Robles Y yo tú tú Join Mi primera pérdida No Ahora vamos a ir en serio Ahora vamos a ir en serio Y Vamos a robarla esto un poco Porque le podemos Robar absolutamente la maza Robando En el jardín Que no es mío Es privado Pero robamos Porque somos malos Por lo que me ¿Vos qué querés hacer? O sea Mi primera kill ¿Se dan cuenta? Soy top pro Le robamos a alguien Matamos Hacemos de to... Ese se murió ¿no? Bueno Mi objetivo de este video Mi objetivo de este video Es llegar al top Si puedo llegar al top Ya soy feliz Porque Todos los objetivos De todos los juegos Es llegar al top El top 1 Ya está un poco lejos Y ya lo descartamos Como posibilidad Pero bueno Mira si yo al puesto 1 ahora Y por lo que veo Ahora no hay nadie Ahí hay un minimapa Pero ese minimapa Está un poco vomitado Así que no vamos a poder Distinguir nada De lo que pasa ahí Pero yo sigo construyendo Mi propio imperio ¿no? Por ahora no veo a nadie más Tenemos 1.995 de score Y nos faltan 2.000 Para entrar en el top Y si entro en el top Ya puedo morir en paz Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Acabo de ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Soy top pro! ¡Lol! 2.575 Vamos Robiles Yo sé que podés conseguir tu top Yo sé que podés conseguir tu top Ahí creo que hay alguien Hay a veces unos Lagazos repentinos Si les gusta el juego Y quieren verme seguir jugando O llegar al top 1 Que dudo mucho que llegue al top 1 Pero si quieren otro video Tratando de llegar al top 1 Como todo pro Hasta ahí hay uno Pero no puedo ir ahora Porque me va a matar Él sabe que lo quiero acorralar Que quiero que sea mi presa Pero no se va a dejar matar tan fácil Así que vamos a robarle un poquito de masa Mira como robamos No, mejor me voy No quiero problemas con ese muyayo Así que me voy ahí Uy, sí, es una buena opción Nos falta muy poco para entrar al top O sea, mi primera vez en este juego Y ya entro al top Ah Casi lo mato Oh ¿Qué dijiste, mono? O sea, él se quería ser el pro El top pro Pero el top pro soy yo Y no Me acabo de dar cuenta Que maté a uno Y no estaba grabando Porque soy todo inteligente Pero bueno, no pasa Oh ¿Qué pasó, monito? O sea, me estoy comiendo el mundo ¿No? Oh, no ¿Vos qué? Soy re inteligente No, mentira No soy inteligente Pero ¿Me quiero robar masa? O sea, ¿qué te pasa? Si me dan algunos consejos No sé qué clase de consejos Porque es un juego bastante simple Pero Yo lo veo como más difícil De llegar a muchos puntos Que el sliderío Que el agar.io Porque en el sliderío Te cruzas a uno Lo matás Y te consigues 8.594 puntos Y acá no Acá al parecer Creo que te dan 400 o 500 puntos Por matar a uno O sea Muy, muy poquísimo Pero bueno No pasa naranja Oh ¿Qué? ¿Eso fue un choque de cabeza? O sea que cuando te choca la cabeza Entre dos Mueren Los dos Vamos de nuevo Vamos de nuevo Nosotros podemos Apestamos No Ah, no, no Me mataron No me mataron No me mataron O sea, yo pensé Que me iban a matar Pero no ¡Oh! ¡Por Dios! No No Eso pasa por mirar a la cámara Mi objetivo de este video Ya está clarísimo Es llegar al top Si ustedes quieren Que llegue al puesto 1 Como ya dije Dan un pedazo de like Para este video Si querés Masesplix.io Llegando al top 1 Y bueno Y por la placa, ¿no? No ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Él me podía matar Pero no me mató Porque es todo inútil Ay, no Violeta, no Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta 777 En un webplay directo De Splix.io Y bueno chicos Lo dejamos en el capítulo Yo sé que con el poder De Vegetta 777 Podemos Entrar en el top El top tiene 6.000 Muchísimos puntos Así que no sé Cuando voy a llegar Pero ¿Yo qué de cabeza? ¡No! ¡Por Dios! ¡Qué pedazo! O sea La peor sensación Es cuando ya perdiste Tu trayecto Digamos Cuando no lo ves ahí En la pantalla Como ven ahí Y de la nada Te viene alguien Y te mata Eso creo que es Lo peor Que te puede pasar En este juego ¡Oh! ¡Un mono! ¡Consintasado Robles! En esta Vas a llegar al top Y yo lo digo Y si yo lo digo Es porque vas a llegar al top Y no hay excusas Miren lo que voy a hacer Chicos No sé si podré llegar O sea Si llego es épico Pero Vamos a ver si podemos No creo que llegue No creo que llegue Es imposible Vamos 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 No me maten Por favor Si llego es épico Si llego es épico Sí Y lo mató a ese No Pero que épica Que épica Ah Oh 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 ¿Dónde va Mono? Algo que me di cuenta Del mapa Es que ven Que hay lugares Oscuros O sea Está el rojo Y el rojo Muy oscuro El bordeaux Y el bordeaux Es donde está la gente El bordeaux Es donde está la gente Y el rojo Claro Sería Donde nadie Exploró de mapa Digamos No sé si me entendieron Oh Score 4000 No me había dado cuenta Score 4000 Somos puesto 9 Chicos Somos puesto 9 Puesto 9 Puesto 9 O sea Monos No Pero no importa Porque llegamos Al puesto 9 Bueno Hasta acá lo dejo Al Splix.io Espero que realmente Les haya gustado De corazón Y me den Su licazo También si quieren Un puesto 1 En Splix.io Que es muy 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 complicado Y nada Muchísimas gracias De corazón Por la placa O sea Esto prácticamente Es muy Es miti miti Es 50 mil Y 50 de ustedes Como ya saben Así que I love you guys so much Si quieren se pueden suscribirse Y se han enterado Cuando les usaba más videos Me pueden seguir en Twitter Que se los dejo Que le hago a estas redes sociales En la descripción ¡Te sumen los coronas! Splix.io La placa de 100 mil suscriptores ¡Aaah! ¡Nos vemos! ¿Contendrá un mono? Yo quiero un mono ¡Suscríbete al canal!